Jajajaja El rapero mas loco El saico de Fly y el patrillo de la nota Puro pinche chamuco Puro malandrín Ellos no andan al cien perritos viven al mil Subiéndose a la flota El peligro los provoca Subiendo el infierno Cruzando las piezas se envergizan Saben que no nos aguitamos Saben que aquí andamos Al vergazo Que pedo a la verga Somos el infierno en vida Puro chavalona Chile Puro suicida las piezas La mota se cruzan en perguiza Si la orden nos calienta le damos Un cutiza puro cuadro chicos Somos como carnales Aquí nadie se raja de cabrones Todos salen bien organizados No andamos con mamadita los juegos Son para niños en el negocio se rifa ¿Me entiendes? Te explico Te lo dibujo perro A mi nadie me cuenta Venimos desde cero Los chivos costales Pura pinche marihua Yo te hablo de toneladas No te ando hablando de libras El pinche jale huevo Tiene que cruzarse Los clientes tan ansiosos Por esa madre fumarse Cumplimos con el jale Los negocios y los socios Abrese putos pa' escuelear los mojosos Tenemos rato Nos pone cola el gobierno Ya sienten el calor Les subimos el infierno Saben que pedo Se toparon con los buenos Escuchaba por el radio Putos nos pisen el freno Le aceleramos todo el equipo a la verga Las piezas se cruzan No se digan la merca El pinche baldo no matándoles candela En sus mercedes le pisaba Daba escuela Puro pinche chamuco Puro malarrín Ellos no andan al cien Perritos viven al mil Subiéndose a la flota El peligro los provoca Subiendo al infierno Cruzando las piezas en berguiza Saben que no nos aguitamos Saben que aquí andamos al bergazo El cancha es cobrando Nomás las pinches piezas El gobierno lo ven Corto les pasa de fresa En el BMW Nomás tirando la crema Puro equipazo Que traigo la merga El baldo Bien truchas Bien bélico y paleta Lleno de merca Cargando las maletas Bien bélicoso No tengo cola ni cuernos Pero soy el diablo Y mi cuadro es el infierno Va llegando el gil Puro toque de ladrón Los ojos bien rojos Vienen demoniados En la titán del año Los diros hasta arriba Los baja solo un poco La que huele se activa El Eddy Si se ofrecen unos pinches quesos Te sacan las morritas Pura pinche modelo Andas sumando El chavalo no se deja Se escucha el motor de los cientos Que nunca frena Quieren frenarnos Que nos frenen puro chile Las pacas ni se cuentan Se pesan ni se miden Un día me propuse Salir menos rendirme O la pinche en vida Va cayendo Describe Me dan cinco de risa Como crítica diablo Quierense como el cuadro Pero huevo me faltan Siga ladrando perros Hasta que se cansen Tal vez un día Puede que un día me alcancen El rapero más loco El psycho bebé El quedó Pa' todo el cuadro delicoso Que él anda zumbando Y un saludo de parte del baldo Pa' la traca Pa' el tino y el gordo Y un saludo del Gil Pa' el güero de Zapata Pa'l mito desde la federal Y pa'l Julio De parte del Gil Pa' todos los envidiosos Y un saludo Pa' absolutamente nadie más Marca Music Fly Patrino de la nota